Ya no aguanto, ya me canso y retumba la pared No me sirve el calendario, pero todavía dice qué hacer Y tengo la computadora abierta y tengo proyectos en la mesa Y tengo tanto por escribir y pocas ganas de vivir Y me ahondó profundo el delico de mi propio beso Y qué pasa si no quiero volverme a ver Si huyo y recurro a mi lado más cruel Si temo al asfalto, pero voy detrás de él Si abro mis dientas para no volver Ya no me da miedo si se acaba el mundo Si yo dejo de existir, no es tan profundo No veo sus caras, pero menos la mía Y entre tantas navajas me pregunto qué pasaría Y qué pasaría, qué pasaría, qué pasaría Y qué pasa si no quiero volverme a ver Si huyo y recurro a mi lado más cruel Si temo al asfalto y me tiro contra él Si abro mis dientas para no volver Para no volver Para no volver Si abro mis dientas para no volver Si abro mis dientas para no volver Si abro mis dientas para no volver Y qué pasaría Gracias por ver el video